Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Informe técnico de COVID-19 Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 15.876 nuevos casos de COVID-19 en el país y hay 97.611 casos activos, 1.560 casos más que ayer. En la semana epidemiológica número 34 se registra un descenso de 23% de casos estimados con relación a la semana anterior. Respecto a la capacidad hospitalaria nacional, descendió un punto porcentual en las últimas 24 horas. Se reportó que las camas generales tienen una ocupación de 44% y las camas con ventilador mecánico se mantuvo sin cambios con 40%. Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman más de dos tercios de todos los casos acumulados registrados en el país con 66%. Recuerda, es indispensable reforzar medidas básicas de prevención, sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso correcto de cubrebocas, ventilación en espacios cerrados y disminución de aforo en espacios públicos. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.